Teapa, Tabasco, 12 de junio. El candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, no descartó que antes y durante la jornada electoral del próximo 1 de julio se registren brotes de violencia para inhibir las votaciones, sobre todo ateniendo un gobierno que se resiste y está empeñado en no dejar el poder después de 83 años de detentarlo. En ese sentido, advirtió a las autoridades estatales que no estiren la liga, que no provoquen a los tabasqueños, ni que le jalen los bigotes al tigre en su desesperación, utilizando la fuerza pública o el aparato de justicia para reprimir a la ciudadanía que denuncia actos ilegales, como las casas de seguridad o mapacheras que el partido oficial mantiene para guardar las pruebas de sus actos ilegales. Que quede claro que la violencia institucional proviene del PRI gobierno con toda esta mapachería que están haciendo. Se debe mencionar que este lunes, simpatizantes del PRD descubrieron dos mapacheras del PRI en las que se encontraban resguardadas propaganda de Humberto Mayans, pero también cientos de copias de credenciales de elector mediante las que se les prometía a sus propietarios facilidades para tramitar sus licencias de conducir, así como propaganda de abanderados o las tequistas que han sido robadas. Es indignante y escandaloso lo que está pasando, denunció el abanderado de la izquierda al gobierno del estado, quien exigió la inmediata liberación de Francisco Pérez Martínez, presidente estatal de la agrupación política José María Pino Suárez y José Ángel Ruiz Hernández, dirigente municipal en centro de la misma, detenidos por denunciar la ubicación de dichas mapacheras y que no los conviertan en presos políticos. A los encarcelados se les acusa del delito de asociación delictuosa en pandilla, el cual por ser grave no amerita liberación bajo fianza, aun cuando vecinos de la ranchería Emiliano Zapata y de la colonia Las Gaviotas fueron testigos de que los detenidos no allanaron casa alguna, sino que al ser descubiertos por PRIistas, estos llamaron inmediatamente a la policía, que obviamente está del lado del PRI. En ese sentido, Arturo Núñez acusó que quien estaba coordinando el operativo policiaco para detener a Francisco Pérez y José Ángel Ruiz fue Jorge Broca, a quien conozco, porque cuando Ali fue mi secretario particular, él fue secretario auxiliar y llegó coordinando a la policía, y además era el coordinador de reglamentos en el ayuntamiento de centro y ahora es su colaborador en la campaña. Lo que me llamó la atención fue la rapidez con la que llegó la policía, cuando muchísimos ciudadanos que están sufriendo algún delito les han llamado y nunca llegan a tiempo, criticó el abanderado del PRDP de Movimiento Ciudadano al precisar que en dichas mapacheras se encontraron solicitudes de licencias de conducir a ciudadanos a los que para esa ayuda les solicitaron una copia de su credencial, lo cual es tráfico de influencias y abierta compra del voto.